Eh, hasta acá llego yo, digamos, y hasta acá puedo contarles. A lo mejor se les ocurre a ustedes alguna idea, a lo mejor se les ocurre, no sé, decir, no sé, podemos juntar firmas para no sé dónde, podemos reunir no sé qué, no sé, desconozco, porque la verdad que desde nuestro lugar lo que queremos hacer es seguir, como vamos a hacerlo, seguir dando clases, seguir dando clases, igual, igual, todos los días, como decimos el año pasado, y más, porque este año abrimos el turno mañana, está abierto de 9 a 12 de la mañana, y los sábados, los sábados está abierto de 9 a 12 y de 15 a 19, o sea que está abierto como nunca, hay clases siempre acá. Justamente los profes tuvieron que repartir así porque no nos alcanzaban las aulas para tantos chicos, entonces hubo que hacer, repartir horarios y demás turnos, una organización amplia, en este sentido. Bueno, yo les dejo esto para pensar, a lo mejor alguno quiere hablar, quiere decir algo, o quiere expresar lo que siente, sin calificativo de bronca ni nada, porque no tiene sentido, la verdad que es solamente buscarle una vuelta a algo que nosotros en principio no le encontramos, no le encontramos la solución. Mientras estén los instrumentos acá, nosotros seguimos trabajando, como siempre. Lo mío es breve porque en realidad yo, como madre de la comunidad de la banda, soy demasiado nueva, sí me siento muy movilizada por la situación, porque aún por fuera siento muchísimo aprecio por el programa de coros y orquestas, porque creo que es el programa más inclusivo que se puede haber creado en toda la historia de la política educativa en Argentina. Celebro, aplaudo, festejo el trabajo de ustedes como docentes y estoy al tanto de la situación. Celebro particularmente el trabajo de la banda de salto y me parece que la problemática que estamos atravesando ahora es nada más que una arista más de la problemática general de la política educativa en este momento. Hoy estamos en el día número 11 de paro y lo que está sucediendo con la dirección de política socioeducativa responde al recorte que desde el año pasado se viene planteando desde el Ministerio de Educación Nacional. En ese sentido creo que el defender el supuesto de trabajo, que a mí me parece que está muy bien que citen a la comunidad para plantear esta situación porque el hecho de que ustedes estén percibiendo o no su salario no es una cuestión menor porque son los responsables máximos en un punto de poder sostener este espacio y con el compromiso y la voluntad cotidiana. Los contratos no están acá, no los han mandado tampoco. Aunque dicen que en su momento no dijeron porque nos faltaban papeles y demás, que se mandaron, se perdieron, nos perdieron mail, etc. Eso ya que lo expliqué hace una vez en conferencia de prensa, pero los papeles ahora los encontraron todos en la plata. Pero tampoco nos mandaron el contrato. Eso también. En una oportunidad nos mandaron el contrato por mail. Perfectamente el año pasado se podía hacer, lo firmamos, lo mandamos a la plata. Esta vez no ocurrió eso. Así que también está ese tema que pasa con el contrato. Bueno, queremos firmar, pero si lo quisiéramos acá, yo no lo tengo. Nadie lo tiene para firmar. No llego nunca. Pero es clarísimo así. Si firmamos, los instrumentos no se van. Si no se van, no firmamos, los instrumentos se van. Ah, me aclararon acá también, que hoy en la charla de hoy que me llamaron de la plata, me dijeron que tengamos en cuenta que, además de dar clases 400, no 800, que este año les estamos avisando, a diferencia del año pasado, textuales, palabras, de que van a cobrar salteado. Esto es textual. Esto es textual. El que quiere me puede creer, no me pueden creer, eso, porque son palabras, son ideas de vuelta y no puedo grabar lo que hablo por el teléfono. Pero es así. La realidad es que hoy están los movimientos de cuenta de todos los profes. Nadie cobró. Así que bueno, pero es así. Si firmamos, están. Si no firmamos, no están. Nadie cobró. ¡Gracias!